... Aquí vemos el asedio policial de algunas personas que van a hacer algún tipo de acción este día 31 en la cuenta pública de una forma bastante prepotente como están acostumbrados con esta policía que trabaja para este gobierno, para esta dictadura en esta acción que realizarían alguno de... Caballero, me acompaña por todo lo que venga ¿A dónde? ¿Aquí a los carros policiales? ¿Para qué? Vamos a ir a ver los procedimientos Caballero, caballera ¿Ya visieron el control? ¿Tomo prensa? ¿Por qué hay que haber detenido? ¿Por qué hay que haber detenido? ¿Por qué hay que haber detenido? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Aquí nos lo hagamos luego No, no, tranquilo, tranquilo ¿Ya? Apague el teléfono Ya en este momento está arriba el dispositivo Apague el celular Usted también Lo apago yo, tranquilo, lo apago yo Tranquilo